Conoce la Casa Manuel, un museo que mantiene vivo el legado del fundador de la primera firma de alta costura mexicana. Con más de 100 años de historia, hoy en día se ha convertido en una casa-museo donde encontrarás una colección impresionante de bocetos originales, de grandes divas y celebridades de la época de oro como María Félix y Dolores del Río. Además, en cada rincón podrás encontrar algo de arte y moda, incluso en el baño, uno de los espacios más icónicos y fotografiados de México. Ven y descubre más de la vida del primer diseñador de moda mexicano en la Casa Museo Manuel, la cual también es un royalty house. Tendremos visita especial, escríbeme para saber más, arroba carlamuseos.